Bueno, muchas gracias y realmente muy agradecido del TEC de Monterrey. A nombre de nuestras autoridades, damos las gracias a las Naciones Unidas y a Forja University por permitirnos este espacio y poder hablarles un poco de lo que está haciendo México en la parte de esa transformación digital que estamos viviendo. Me voy a enfocar un poco a lo que el gobierno del Estado de Nuevo León empezó a desarrollar a partir del año pasado en lo que ellos le denominan Nuevo León 4.0. Nuevo León 4.0 parte de una nueva tendencia que está sucediendo ahorita actualmente en el mundo que se llama Industry 4.0, que es la transformación que están teniendo todas las empresas a través del uso de las tecnologías de información, en específico de la inteligencia artificial y del análisis de datos. ¿Y qué es lo que está haciendo el TEC de Monterrey para apoyar a Nuevo León 4.0? Bueno, nosotros creamos lo que es el Distrito TEC y en específico de la Escuela de Ingeniería lo que se denomina TEC NANO. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es Nuevo León 4.0 y qué es TEC NANO, que es una parte esencial de este proyecto del gobierno de Nuevo León. Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué significa Nuevo León 4.0? Bueno, como ustedes bien saben, hemos vivido a lo largo de la humanidad varias revoluciones industriales. La primera revolución industrial fue la máquina del vapor, posteriormente fue la producción en masa, finalmente la tecnología, el internet, en los años 90, creó una nueva revolución y actualmente estamos viviendo lo que se le conoce como el internet del todo. El internet del todo es decir que todas aquellas máquinas, dispositivos van a estar interconectados y van a estar en un momento dado dando información para toma de decisiones. Entonces bajo esa premisa, bueno, el gobierno de Nuevo León entendió esa necesidad de poder en un momento dado. Monterrey siempre se ha caracterizado por ser obviamente una ciudad industrial, una ciudad de mucho empuje, una ciudad que ha ayudado mucho al desarrollo de México y pues obviamente no nos podíamos quedar cortos en la parte de lo que viene siendo la industria 4.0, que prácticamente es crear procesos autoajustables, que sean inteligentes, que sean flexibles y eficientes y que se logre esa conexión. Entonces, pues prácticamente esto es lo que significa la revolución 4.0 y lo que hizo el gobierno de Nuevo León es desarrollar un ecosistema, un ecosistema en el cual era importante la colaboración del gobierno, de las universidades, de empresarios o empresas y de investigadores. ¿Para qué? Para poder apoyar a la industria de Nuevo León y poder lograr este desarrollo. Ellos le denominan Nuevo León 4.0, partiendo obviamente de lo que viene siendo industria 4.0 y en este ecosistema, la idea era de que cada uno de los diferentes actores iba a tener un papel importante, un papel importante para poder apoyar a todas estas empresas. ¿Cuál es el eje o cuál es la estructura de este? Bueno, en la industria es la parte de la infraestructura, la parte de la tecnología, la parte de la inversión, obviamente de los recursos, la academia, toda la parte del conocimiento, del desarrollo de la tecnología, y obviamente del recurso humano especializado. Y finalmente el gobierno, pues bueno, era la condición y los incentivos para poder adoptar esta nueva tecnología en la industria. Entonces, el gobierno independiente, como así se le denomina ahorita actualmente al gobierno de Nuevo León, desarrolla estos tres diferentes ejes y crea este ecosistema, en el cual hay diferentes actores que, pues bueno, ¿quiénes son? Prácticamente todas estas son las, la idea detrás de Nuevo León de 4.0, en el que vamos a tener obviamente desde aspectos muy tecnológicos, como la parte de la nube, ¿sí? La realidad aumentada, ¿sí? El internet de las cosas, ¿sí? El análisis de grandes volúmenes de datos, materiales inteligentes o avanzados, desarrollo más de software, la parte de seguridad, simuladores, manufactura, inteligencia artificial y robótica, ¿no? Cada uno de estos elementos es lo que va a conformar Nuevo León 4.0. Y algo interesante aquí es que el gobierno va a dar incentivos, tanto para que las industrias empiecen a adaptar esta nueva tecnología, empiecen a desarrollar aquellos cambios que se tienen que hacer y obviamente que va a beneficiar, va obviamente a generar más trabajo, va a generar obviamente mejores estímulos y obviamente va a atraer inversión extranjera, ¿no? Entonces, sí se dio cuenta el gobierno de Nuevo León que era necesario la conjunción de diferentes elementos de la sociedad para que pudiera ser y se pudiera cristalizar este objetivo, ¿no? Para lo cual, bueno, el objetivo de Nuevo León pues era seguir continuando a ser el líder industrial, ¿sí? Pero ahora desde una perspectiva de una industria inteligente en América Latina, ¿sí? Industria inteligente, ¿por qué? Porque con este ecosistema innovador, pues, será obviamente impulsar el desarrollo de nuevas oportunidades de empleo, atraer inversión extranjera, ¿sí? Y seguir apoyando al desarrollo de México, ¿no? Algunos estudios dicen que estamos ahorita en la, somos la economía número 15 a nivel mundial y pues bueno, esto es parte de lo que ayuda y ha apoyado Nuevo León y que seguirá haciéndolo, ¿no? Entonces, no nos podíamos quedar así. Alemania empezó con industria 4.0, también está haciendo lo mismo China y Singapur y nosotros estábamos también tratando de apoyar una iniciativa de este gobierno, ¿no? A final de cuentas, ¿cómo crearon este nuevo ecosistema, no? ¿Cómo se está creando este nuevo ecosistema? Bueno, como les decía, hay tres diferentes actores principales. En la parte de la academia, el gobierno independiente invitó a las cuatro universidades líderes de Nuevo León, ¿sí? La Universidad Metropolitana, denominada UR, la Universidad Católica, la UDEM, la Universidad Privada y más grande de México, el TEC de Monterrey, y la Universidad Pública, la Autónoma de Nuevo León. Entonces, cada uno de sus rectores son miembros de este grupo y son parte del consejo directivo, teniendo a la cabeza a Leopoldo Cedillo, que es director y CEO de Metals, una de las empresas metaleras más importantes de Nuevo León, ¿sí? Adicionalmente al cuerpo académico está toda la parte de la industria, ¿no? Las empresas que fueron invitadas a participar fueron Frisa, ¿sí? Eduardo Garza, Agrojava, que es en la parte de agricultura, Francisco Chapa, ¿sí? También está el presidente y director de Signus de la Caintra, ¿sí? Ignacio Garza y la empresa Viva Aerobus, ¿sí? Que también en un momento dado participó, ¿sí? Y en cuanto al gobierno, bueno, está obviamente Arturo Estrada, Secretario de Educación, Enrique Cabrero, Director de Conacyt, y como bien lo menciona el gobierno de Nuevo León, toda la parte de la mente maestra detrás de esto, Fernando Turner, Fernando Turner, Secretario de Economía, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué es lo que está haciendo el TEC de Monterrey? El TEC de Monterrey prácticamente con el Distrito TEC es empezar a transformar la parte del TEC de Monterrey. Nosotros vamos a empezar a hacer investigación en estos aspectos, ¿sí? Para poder apoyar a Nuevo León 4.0, ¿sí? Esa es una de las cuestiones muy, muy importantes que tenemos. Vamos a transformar, ¿sí? El TEC de Monterrey para lograr, ¿qué? Lograr que tengamos diferentes estrategias que el TEC de Monterrey ha definido como tales, que tienen que ver con los datos, es algo muy importante, con la parte de nanotecnología, ¿sí? Con la parte de Industria 4.0, con energías limpias, ¿sí? Y con la parte de desarrollo de negocios inteligentes, ¿sí? Y, pues, bueno, digo, fue algo muy breve. Si desean más información, bueno, pueden contactarme. Mi correo electrónico es jaguilargd.gato.mx. Y de nueva cuenta agradezco muchísimo este espacio por parte de las Naciones Unidas y esperamos poder seguir colaborando más en este tipo de desarrollo, ¿sí? Pues, muchas, muchas gracias. Aplausos